Hola, hola mi gente, soy Manulo Mil y estamos hoy aquí para darle cuenta a la actualización de los Eternals. Nos han metido ya la misión épica, no he entrado todavía. Bueno, a ver, pues entramos, ¿no? Y vamos a empezar a hacer una pequeña guía de avance de misiones. Bueno, que tengáis ahí una guía para ver qué es lo que nos va tocando o nos van pidiendo y demás. Este mundo es una máquina, una serie de sistemas complejos que han funcionado en un perfecto equilibrio durante mi niña. Y todo para que una supermamá de la Ana Island pueda tener su café matinal a tiempo. Siempre que la máquina siga funcionando bien, nadie lo nota. Y durante siglos no se tenemos como sido los que llevaban los controles. Uy, hemos dedicado nuestras largas vidas a proteger la máquina que es la Tierra y apenas hemos salido de las zonas y buscábamos gloria. Sé que nadie me ha preguntado, pero hemos hecho un gran trabajo. Pero ninguna máquina perfecta, todo tiene defectos, incluso yo. Y cualquiera puede aprovecharse de los defectos, especialmente los que tienen un tiempo infinito para tener. Bueno, parece que nos va a tocar, ¿ser sí, no? Los elementos están misinos a proteger la máquina de nueva Tierra, pero no los recuerdo una vez más para llevar a cabo su misión. Vale, pues sí, directamente nos ponen con Cersei, misión dimensional completa tres veces. A ver... Sí, aquí ahora entramos, pero aquí entramos y solo tenemos esto. Vale, pues vamos a ir poco a poco. Vamos a ver... Dos... Y tres. Vale, venga. Venga, que empezamos a avanzar aquí ya. Vale, completa tres pasos, adquirir. Las que se han así muy pesadas y demás, pues os diré cómo conseguir los materiales o lo que pidan. Y la avanzaremos rápido también, ¿vale? Bueno, veis que ahora mismo tampoco nos está dando la opción de Deluxe ni nada. Al despertar, a la mañana de donde se se acuerda al principio, el vuelo dimensional participa cinco veces. Vale, menos mal que nos dejamos ayer todas las entraditas. Además no nos pide ganas, solo nos pide un participa. Vale, ya hemos conseguido las cinco victorias. Bueno, las cinco victorias participa cinco veces. Siguiente. Combina ISO. Que todas estas son facilitas. Venga, combina. Joder, combinamos. Venga, este. Vale. Combinar ISO la tenemos. Ocera. Utiliza un millón. Vale, pues esta va a ser fácil. Porque le subimos una habilidad a nuestro amiguito. Y lo tenemos. Venga. Siguiente es ISO potencia por cinco. Vale. Antes no lo podían haber pedido al revés. Primero potencia y luego combina. Pero bueno, son así de cabrones los de Netmarble. Mejora rápida. Vale. Y le metemos aquí. Vamos, lo subo. Perfecto. Venga, seguiente, chicos. Vale. Sala de peligro. Vale. Ya hemos completado nuestra participación en... Sala de peligro. Vale. Aquí estamos. Saltar. Vale. Y 50 de energía nos pide ahora. Vamos a gastar 50. O lo que sea. Tres por diez, 30. 33, 36, 39. Vamos a apurar, chavales. 39. Y... No. Todavía no. Ah, con esta, ¿no? No. Ahí. Vale. Misión épica. Venga. Uso 5 de energía. Perfecto. Y... Siguiente. Equipo personalizado. Mejora un equipo personalizado cinco veces. Oh, mame. Y ahora sí. Nos vamos a mejorar. Y venga, este que es un crítico por lo menos. Nos ha dicho por cinco. Pues mira, justito. Vale. Llevamos ocho, chicos. Esa está. Y... Uro encantado combina cinco veces. Venga, al momento nos lo están poniendo facilito. Combina cinco Uros. Pues... Venga, aquí. Seguimos, seguimos. Venga, hay que no de materiales que luego seguro que nos va a pedir para sangrarnos de una. Misión dimensional, consigue una recompensa. Vale, pues nos queda otra que hacer las diez y conseguir una recompensa. La otra nos la vamos a dejar por si acaso nos pidiera otra de corto plazo, si no luego ya haremos la correcta al día. La recompensa que es lo que queríamos. Y seguimos. Vale. Misión épica al destino de la humanidad. Ah, vale. Había como que desbloquear esa parte. Ahora ya esto sí que me suena más. Héroes reunidos. Vale, este es el de 4400 para conseguir a Macari. Desbloquear la fase de Héroes Reunidos. Héroes Reunidos. Ah, aparte que es esa misma, que sería su propio paquete. Héroes Reunidos. Ah, se lanzará pronto, se lanzará pronto. Requisitos de entrada. Advertencia start. Vale, que será alguna misión de poder. No hay que investigarse en el curso. Vale, y aquí entonces no puedes empezar otra historia hasta que no hayas completado la misión. Y aquí. Vale, pues sí, con ello estoy. Y esta es la de Macari. Aquí debes comprar un paquete de misión de Héroes Reunidos. Y me parece como ahí. Me imagino que hay que comprarla. Se desbloqueará en los dos sitios. Devuelve 400, 600, 800, 1000. Devuelve 1000 cristales. O sea, me saldría a 3400 para la vida. Bueno, supuestamente va a haber dos, ¿no? Bueno, pues ya que nos hemos empezado con Cersei, creo que vamos a seguir con Cersei. El destino de la humanidad. Una crisis moderna. Al final las tenemos que hacer todas, o sea que nos va a dar igual. Vale. Ah, bueno, como ya tenemos al héroe, es verdad. Bien, conseguir héroe nos dan sus bios. Ya tienes este personaje, ganarás 384 biometridas. Pues perfecto. Aparte de las que ya tenemos para unifernes. Bueno, bueno, bien. Falta nuestros componentes. Necesitaremos las 6, 7, 7,000 puestos y ayudaremos. Pues ahora empezamos aquí a contar otra vez desde cero. Y no sé si luego serán las mismas que Hikari y demás, pero bueno. Bueno. Ya está, un millón. Vale, pues repetimos la jugada. Nos vamos a Crumbsbone, que es el personaje que estamos subiendo. Vale, le subimos la habilidad completa. Y aquí le subimos esa. Y, venga, lo tenemos. Utiliza un millón. A ver, no me parece como si hubiéramos hecho las anteriores. Creo que no es de Kinect, mejora 3. Vale. OSS. Y aquí tenemos 3. Perfecto. Emisión épica. Vale, como eso está. Lúsqueda de componentes celestiales. Oh, aquí ya empezamos con las caídas. Bueno, esta ya sabéis que es. Ir a la misión. Empezar a echar tiradas. Y, bueno, en algún momento conseguiremos los 40 recursos que nos piden para poder completar la misión. Igual, hacemos corte aquí, chicos. Y seguimos ahora cuando las tengamos completas. ¡Hasta la próxima!